y hola chicos cómo están bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo aquí en el canal de jossi mm yo soy jose este y hoy vamos a hacer un pequeño review de una muñeca que acabo de comprar la verdad es que acabo de comprar tres ahorita les enseño miren son estas muñecas ya saben que yo amo las muñecas barbie en los años 90 porque son las que se me hacen más bonitos de todas y bueno compré estas tres con una amiga la verdad podrá decirse que son nuevas pero como podemos ver o sea las cajas están muy muy deterioradas en la mayoría de los sentidos esta es como que la que tiene mejor condición la caja pero bueno creo que son cosas que pueden arreglarse entonces pues en vamos a ver cómo resulta esto pero por lo pronto este yo sí les voy a abrir una porque la caja está pues deteriorada y dos porque ocupan también una limpieza entonces podemos empezar a abrir y vamos a hacer un pequeño unboxing de esta muñeca es una christine de la línea de pretty shays barbie esta barbie salió en el año de déjenme decirles aquí está 1996 y pues esta muñeca fue como una exclusiva de walmart ya ven que bueno creo que hasta la fecha algunas tiendas tienen como que sus muñecas y pues bueno en de walmart han salido muchas muchas muñecas entonces bueno esta es una muñeca christine vamos a hacerle un pequeño review a la caja aquí arriba como ya les mencioné dice walmart y dice una edición especial con un pequeño lacito celeste y aquí adentro viene christine la verdad chavos es que christine es una de mis muñecas favoritas me encanta me encantan las muñecas afroamericanas y más esta que se me hace súper linda el fondo de la caja es azul y aquí abajo ya viene como que el nombre de la línea vaya lots of heart stealing fun with pretty shays barbie que vendría siendo como lindas opciones barbie y ya que también viene como un pequeño recuadro recuadro perdón en donde dice walmart que walmart pues donará un dólar por cada muñeca vendida como una asociación verdad una fundación de niños y dice pues mattel obviamente la caja viene en rosa como ya pudieron ver y aquí atrás también se me hace muy bonito pero viene lo que viene siendo barbie normal y pues bien mencionó otra vez el nombre de la línea pre-choice barbie y dice algo como que los estilos de cabellos divertidos para barbie y su ah no ya 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 perdonen mi inglés de dolingo a ver harry stalin fun for barbie and you with a sparkly crown headband and pretty ball pues dice que estilos de cabellos divertidos para barbie para ti con una brillosa corona una donita y una lindo lacito también y bueno aquí vemos a barbie rubia la de toda la vida y la verdad esto es algo que también hacía en los años 90 cada línea de barrio y por lo general sacaban las diferentes muñecas que era como barbie la asiática teresa que era como la latina christine que era pues es la afroamericana perdón entonces cada muñeca tenía con que sus tres versiones me hubiera gustado más que aquí atrás viniera christine pero pues no viene barbie entonces aquí arreglita igual dice el nombre de barbie pre-choices barbie lindos lindas opciones y pues obviamente es el nombre se refiere a pues el estilo de de los adornos que le puedes poner en el cabello y todas las versiones de peinados y todo esto como les decía estas muñecas este son nuevas si pero pues la caja está muy en muy deteriorada vaya entonces yo lo que por lo general si las voy a tener que sacar y darle una limpiada tanto a las cajas como las muñecas porque se puede ver un poquito de polvo dentro entonces miren aquí está la coronita yo creo que la corona estaba aquí pero pues amiguitos sabemos también que las ligas de esos años pues ya no aguantan tanto no te van a aguantar 20 añitos entonces vamos a poner esto de este lado y vamos a proceder a abrir la muñeca por fin muñeca liberada hermosa 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 bueno la muñeca ya salió por fin ahora vamos a sacar las demás cositas Y pues bueno chicos Ya tenemos aquí a esta linda muñeca Fuera de caja completamente Esta Christine tiene El cabello negro, tiene su flequillo Muy ad hoc a los años 80 90 que me encanta Su carita tiene un poquito de glitter Pero esto es normal dado a que su vestido Tiene demasiado Entonces bueno, sus ojos son color Castaño Clarito, sus cejas son color negro Tiene su labial en tono Rosa mexicano y un poquito de blush Sus aretes y su collar También son como de piedritas Y en color plateado Esta muñeca trae el vestido en color lila El cual está combinado con un tool Rosita más o menos Rosita, lila tal vez Con unos destellos de glitter En lunares color plateado Este tool lo trae tanto en el pecho En las mangas Tanto en la faldita Y podemos ver que aquí el fondo De abajo El forro es igual De la misma tela del vestido La verdad es que es una tela Muy bonita Me gusta, me gusta mucho A pesar de que Es una muñeca pues básica En esos tiempos También trae este pequeño Anillo en plateado Para que haga juego Con su collar Y sus aretes Esta muñeca También trae Unas medias en color lila Transparentes Tienen un poquito De brillos y destellos Pero esto si ya es Del lilo Y sus zapatitos Clásicos De los noventas Que no pueden faltar Sus esqueletos Que le de mi chicos La verdad Estos zapatos son Mis favoritos De todas las Barbies Neta Me encantan demasiado Y para empezar Ya con los accesorios Que trae Trae esta bandita En color lila Con un lacito También plateado Pues toda la muñeca Es lila con plateado De una vez Ya se lo estoy diciendo Y ya lo pudieron ver Entonces bueno Además también trae Su coronita Como les decía Ahí en la cajita Esta coronita También está muy bonita Es en color plateado Con unas piedritas En color lila Moradito Muy muy muñesca La verdad Me suena como De princesa De sirena Tal vez Ustedes ahí Echen a volar Su imaginación Y pues Es amiguito Vendrían siendo Como unas donas Con este Tool Igual con glitter Plateado Y un pequeño Pues como se le llama Esto amiguito La verdad No sé Es un papelito Este Enchinado De esos De palo Regalos La verdad Se me hacen muy bonitos Me encantan Y me recuerdan mucho También a las Barbies Totally Hair Bueno chavos Como ya pudieron haber visto Esta muñeca Trae el cabello Largo No lo trae tan largo Como otras Pero si lo trae Muy muy largo Este Casi llegándole A los pies Y la verdad Es que el cabello Está súper bonito Súper suavecito Pero He de decirles Que pues Aunque tienen una buena Cantidad de cabello Amiguitos Ya llegó la primera Mala noticia Y me decepcioné Un poquito Y es que el cabello Se le está cayendo Bastantito La verdad No es como que Se esté quedando Pelona así De la nada Pero pues Por ahí va Va por ese camino Entonces Por lo general Creo que le voy a tener Que quitar la cabeza Y tal vez Echarle un poquito De silicona adentro Para que se le quede Ya fijo Fijo Y ya no tenga Esos problemas De alopecia Y pues bueno chicos En articulaciones Tienen las articulaciones Básicas Que es de la cabeza A los lados Hacia arriba De que si 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 No 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 En los brazos Este Los puedo hacer Hacia los lados Y hacia enfrente También Esta muñeca También tiene una articulación En la cintura Como pueden ver Y ah También tiene Sus panties En color blanco Bueno Con su articulación De que para bailar Ahí en la disco Verdad Sus piernas También como la muñeca De los noventas Y pues anteriores Es de clics De dos clics Clics Como el grupo De De los ochentas Y bueno Tiene dos clics Vaya Y las puedo hacer Para adelante Y hacia atrás Pero bueno chicos Llegó el momento De hacer unas lindas Elecciones Y a ver que tal Nos queda Y pues bueno chicos Así fue como nos quedó Yo decidí ponerle Esta donita Color fuchsia Y adelante Su coronita Pues para que pareciera No sé Muy rumbera Muy aventurera Muy bebé De que va a salir A dar un show De que Ay mamá Y ne Ya 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 Pues bueno chicos Esta ha sido Christine Este Con la edición Pretty Choice Barbie Si quieren que haga un review De las otras dos muñecas Que tengo También díganme En los comentarios Pero pues bueno Espero les haya gustado Tanto como a mi Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!